A mi derecha es empresario y formador de vendedores y más conocido como el mago de las ventas. Teníamos además ganas de hacer esta pregunta. ¿Que si crees que tu estado anímico influye a la hora de tus resultados? Me gustaría tener, y esta es la pregunta que te hago, una estrategia para cambiar tu estado anímico en 30 segundos. Vamos con otra parte de la triada. Como hemos dicho, son tres partes. La segunda parte de la triada del éxito es el enfoque. El enfoque, otra definición, es la capacidad de visualizar o poner atención en lo que sí te beneficia. Pongo aquí a Kobe Bryant, que es un maestro auténtico del enfoque. A él le preguntaban y le decían, cuando ganó el primer anillo, le dijeron, oye, Kobe, ¿cómo es esto de ganar el anillo? ¿Cómo te sientes ahora después de haber ganado? ¿Sabes lo que dijo? Dice, sinceramente, me encanta, me apasiona, pero me siento igual que ayer. ¿Sabes por qué? El entrevistador se quedó un poco asombrado, ¿no? Porque todo el mundo dice, ah, esto es la hostia, y él dijo que no. Simplemente, me siento exactamente igual que ayer, porque yo esta situación ya la he vivido muchísimas veces en mi mente. Él ya había visualizado esa final de la NBA, esa sensación de ganar el anillo, ya la había visualizado tantas veces. Y ahora te pregunto, ¿crees que eso le ayudó a conseguir el anillo? ¿Sí o no? Evidentemente tuvo que practicar, tuvo que entrenar, tuvo que trabajar, pero ¿el visualizarte creemos que le ayudó? Evidentemente sí, porque cambió toda la fisionomía de su cuerpo, cambió todo el organismo. O sea, hay una serie de hormonas que segrega tu cuerpo cuando estás en un estudio y cuando estás en otro. Y ahora lo vamos a comprobar. Ahora quiero que pienses en el mayor éxito de tu vida. Antes debemos pensar en el mayor fracaso. Bien, pues ahora quiero que pienses en ese momento que de verdad te sientes orgulloso y que copias la postura que hemos hecho antes. ¿Ok? Pero visualizando. O sea, te pones, te levantas otra vez, pero no, te vuelve a hacer levantarte. Ponte con los brazos en jarra, mirada hacia arriba y visualiza ese momento de éxito, ese momento que realmente te sientes orgulloso. Y toma una respiración profunda, hazlo, va. Y sonríe. Sigue en esa postura. Piensa en ese momento de éxito. Es un momento que te sientes orgulloso. Es un momento que te sentías imparable. ¿Cómo te sientes? Visualiza ese momento. Ve, mira lo que mirabas en ese momento. Escucha los sonidos. A lo mejor hay alguien animándote, alguien aplaudiéndote. Concéntrate en la sensación, en la emoción que estás sintiendo en este momento, que era la misma que estabas sintiendo en el otro. Mejor, ¿verdad? Feliz, orgulloso. ¿Cómo sería ahora hacer una captación? ¿Cómo sería en este estado enfrentarte a ese nuevo reto? A ese desafío, el que antes te daba miedo. Hacer la séptima llamada, esa que estabas con dudas. ¿Cómo es hacerla ahora? Mejor, ¿verdad? Bien. Pues vamos a buscar la tercera parte de la triada. Mira, el éxito es el lenguaje. Lenguaje, definición. Es el control de la comunicación interna que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. ¿Cómo sería tener a unos hinchas, así como los que estás viendo, ahí detrás tuya diciéndote, vamos, vamos, Nacho, que puedes, vamos, que puedes, venga, que lo vas a conseguir? ¿Cómo sería? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso por nosotros mismos? ¿No? Si yo estuviera detrás tuya diciéndote frases del estilo de las que vas a ver aquí, es imposible, nunca lo vas a conseguir, mejor no lo intentes, es muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que es que nadie te quiere. Eres muy torpe, no vales para esto. Eres un fracaso, solo tienes problemas, ¿no? En tu vida solo hay problemas. ¿Cómo sería? ¿Me lo permitiríais? ¿Estar detrás vuestra diciéndoos esto? ¿No, verdad? Entonces, si no me lo permitiríais a mí, ¿por qué os lo permitís a vosotros a veces? Esa es la pregunta. Porque muchas veces te descubres, ¿no? Diciendo, joder, me estoy hablando muy mal, no me estoy hablando bien. ¿Cómo sería decirnos las frases del ángel? El soy capaz, lo voy a conseguir, lo voy a hacer. Estoy aprendiendo, no pasa nada, puedo mejorar. Me amo y soy importante, soy un crack, sí valgo para esto. Soy un triunfador, soluciono los problemas. ¿Cómo sería el decirnos esta serie de frases? Bien, pues ahora viene la técnica entera. Vamos a hacer las tres. Quiero que te levantes otra vez, permiso, pero de verdad que va a funcionar y estamos trabajando con tu sistema nervioso. Quiero que te pongas en la postura de Superman, que decimos, visualices ese momento de éxito y te repitas estas frases. ¿Ok? ¿Lo haces conmigo? ¿Estás comprometido? ¿Sí? ¿Quieres cambiar tu estado anímico de 30 segundos? ¿Sí? Pues hazlo conmigo. ¡Ah! Respira profundamente y empieza a decir, soy capaz, sí lo voy a conseguir. Sí lo voy a hacer. Estoy aprendiendo. Me amo y soy importante. Soy un crack. Sí valgo para esto. Soy un triunfador. Soluciono mis problemas. Toma una respiración profunda. Visualiza tu mayor éxito, ese momento único. Y sonríe. ¿Cómo sería enfrentarte ahora a ese nuevo cliente? Cuéntame. Ponme por el chat. ¿Cómo sería hacer esa nueva llamada? ¿Cómo sería abrir ese nuevo negocio? ¿Serías más capaz o menos que antes? Bien, pues aquí tienes la técnica. La puedes usar cuando quieras. Recomendación mía, de Nacho. Hazla por las mañanas justo antes, porque vas a cambiar todas tus hormonas del cuerpo. Por la mañana se levanta mucho cortisol, se despierta mucho cortisol en tu cuerpo y es una manera muy rápida de cortarlo. Y en el momento que te sientas, que identifiques, que tienes una emoción negativa, utiliza esto. Es una ruptura de patrón brutal. Vas a cambiar totalmente tu estado anímico. Y va a hacer que la siguiente llamada aumentes hasta un 100% la efectividad. Fíjate si es poderoso. Nosotros lo hemos probado en muchísimos agentes. Y funciona que alucinas. No hagas la siguiente llamada por rutina. Si te vas a enfrentar a ese cliente y notas que en el coche tienes dudas, tienes porque me ha dicho antes que iba a haber otras siete agencias y te entran dudas, antes de llamar a la puerta, te sales del coche, te bajas, te pones en la postura, te vas a un par de respiraciones, visualizas ese momento de éxito y ahí llamas. Y en ese momento es cuando llamas. No lo hagas antes. Ya verás cómo va a cambiar totalmente. Esto, que te pone ahora cómo te sientes ahora, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Póngelo por el chat. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor, peor que antes? ¿Le sentirías más capaz? ¿Menos? Ponme, ponme, escribe que te leo. Mejor, ¿verdad? Bien. Ese era el objetivo. Entonces, te voy a enseñar cómo funciona exactamente el poder que tienen tus pensamientos en la mente. Fíjate que el pensamiento, cuando tú tienes un pensamiento en tu mente, genera una emoción. Esa emoción hace que hagas unas determinadas acciones. Que las acciones las hagas de una determinada manera, ¿cierto? Y que esas acciones te conllevan a un resultado. Si yo pienso, no valgo para esto, llevo siete llamadas, la verdad es que estoy probando como agente inmobiliario, pero es que no me va, no me funciona, no sé, no lo puedo conseguir, no, esto es muy difícil, es que ese tío de ahí es muchísimo mejor que yo, tiene muchísimas más habilidades. Si estás pensando eso, ¿qué emoción tienes? ¿Qué emoción tienes en ese momento? Un estado anímico bajo, ¿cierto? ¿Cómo van a ser las acciones que hagas? Vas a coger el teléfono con duda, llamo o no, mejor mando un mail primero, venga, vale, sí, ahora voy a llamar. Y cuando llamas, ¿qué tono de voz pones? ¿Cómo haces esas acciones? Bien, ¿qué resultado obtienes? ¿Malo o normal? ¿Cierto? Bien, no puedes cambiar la emoción. Una vez tienes la emoción en el cuerpo, es muy difícil cambiarla. Pero lo que sí puedes cambiar, y es lo que te voy a enseñar aquí, es tu pensamiento. Porque si tú coges, en el momento que tengas una emoción, no vamos a decir negativa, porque todas las emociones son positivas, porque todas las emociones dan información, que esa es la clave. No hay informaciones positivas o negativas, hay información. Yo tengo una emoción que está mi estado anímico bajo, que tengo dudas, que tengo incertidumbre, que tengo miedo. Bien, pues en ese mismo momento me puedo decir, ¿qué he pensado que lo origine? Porque piensa que no hay ninguna emoción que no se origine sola, se origina a través siempre de un pensamiento. Entonces, ¿qué pensamiento ha originado esta emoción? Quizás sea que veo al de al lado y que me parece mejor que yo. Ya, pero ¿cuánto tiempo lleva? Llevo un año y medio en esto. ¿Cuánto llevo yo? ¿Tres meses? Da igual, lo puedo llegar a conseguir. Acordaos de la frustración temporal, ¿cierto? Entonces, vale, pues no, pues me puedo decir frases como las que decían. No, no, es que yo estoy aprendiendo, es que estoy entrenando, estoy mejorando, soy capaz. Yo soy capaz. Si él es capaz, yo soy capaz. Él es mejor que yo, ¿en qué? ¿Por qué es mejor que yo? ¿Por qué ha desarrollado más estabilidad? Eso no significa que sea mejor que tú. Domina una habilidad más que tú. Bien, ¿cómo se consigue una habilidad? A través de la práctica y el enfoque. Entonces, vamos a ver realmente cómo vamos a cambiar todo esto. Vamos a cambiar de pensamiento y nos va a generar una emoción distinta. Esa emoción distinta nos va a hacer que las acciones sean completamente opuestas y, en consecuencia, el resultado va a ser distinto, que es lo que buscamos. ¿Ok? Ahora os voy a hacer un ejercicio muy, muy sencillito. Y fíjate que la clave del éxito es el por qué haces lo que haces. Cuando te levantas un día difícil, un día de esos complicados, recuérdate por qué te levantas. Recuérdate por qué tienes que llamar a esos propietarios. Recuérdate el por qué estás haciendo lo que haces. ¿Por qué aguantas a esos propietarios? ¿Por qué luchas esa captación? ¿Por qué lo haces? Y ahora te voy a dar un minutito para que, 30 segundos para que lo escribas. Pero no me pongas por ganar dinero. Porque eso me lo puedes decir. Claro, pero ¿qué representa para ti el dinero? Para mí es la clave. ¿Me explico? Es decir, claro, es que yo con el dinero lo que voy a hacer es dar un bienestar a mi familia. Claro, el dinero en sí no te genera una emocionalidad. Lo que busco es generarte emociones. Entonces, dar un bienestar a mi familia, viajar por todo el mundo, conseguir el reconocimiento de mi entorno. Eso sí te genera una emoción. Entonces, te doy ahora 30 segunditos con una musiquita, con un vídeo, para que te concentres en por qué haces lo que haces y quiero que lo escribas. Porque eso va a ser tu Biblia. ¿Ok? ¿Tienes 30 segundos? Para hacerlo. Venga va, metemos el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido ese ejercicio? ¿Cómo ha sido visualizarte conseguir eso? Bien, pues ahora nos queda la clave de todo esto, y es la determinación. De que eso que has escrito va a pasar sí o sí. La clave de las personas que más éxito tienen es la determinación. Fíjate que modelamos a muchísimas personas de gran éxito y para la diferencia entre el que consigue el resultado y el que no, es el que más determinación tiene. Entonces, os voy a contar una breve historia y con esto vamos a acabar, pero es súper poderosa. Os pregunto si conocéis a esta chica. Os pregunto si conocéis a esta chica, Kerry Strug. Te pongo en preámbulo. Kerry Strug es una gimnasta. Estamos hablando de la época del 1990, Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia. Había una competición extrema en los deportes, ¿no? En casi todos los deportes ganaba Estados Unidos, pero en gimnasia en concreto siempre ganaban los rusos. De hecho, se hablaba de que eran una raza especial, que eran más flexibles, hablaban hasta de una maldición, de que era imposible que les ganaran, ¿no? Y de repente apareció esta chica, que es una persona con una gran determinación, véase como pueden ser ejemplos como Mar Márquez, Rafa Nadal, gente que le ves, que según le ves, ves que tiene una mirada distinta, que tiene un enfoque de determinación completamente distinto a lo que hay alrededor. Bueno, pues esta chica cuando empezó a ganar los estatales dijo que iba a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas para su país. Y claro, la gente al principio no se lo tomaba muy allá, pero cuando empezó a ganar los estatales, vean que tenía un aura especial. Empezó a ganar los estatales de Estados Unidos, empezó a competir en los nacionales, ganó los nacionales y se presentaba para las Olimpiadas. Y quiero que veas qué pasó en esa Olimpiada. Quiero que lo veas, va. Y vamos a esas Olimpiadas, las Olimpiadas de Kerry Strug. Van superando todas y cada una de las fases, hasta colarse en la ansiada final de Atlanta 96. El ánimo y el entusiasmo está por las nubes, ese entusiasmo que les ha contagiado Kerry. Hacen un ejercicio perfecto en barras y casi pueden tocar el oro con la yema de los dedos. Pero las rusas no dan tregua. Saben que tienen las de ganar ellas también. Y quedan solo dos saltos, el de Kerry y el de una compañera suya llamada Dominique. Dominique se prepara para lanzar su mejor salto. Corre, salta, pero se resbala. Aún así lo consigue en mala puntuación. Y saben que queda Kerry. En Kerry está puesta todas las esperanzas del pueblo americano. Saben que pueden llegar a conseguir esa medalla de oro. Si Kerry lanza ese salto que les había prometido. Se dispone a saltar, pero también se resbala. Y no solo se resbala, sino que se lesiona. Con el cuerpo maltrecho y la rodilla dolorida, Kerry se dispone a lanzar su salto. Empieza a recorrer por la espina dorsal de cada americano. El miedo, la duda y la incertidumbre de esa maldición. Pero Kerry se dispone a romper esa maldición, aun con su rodilla lesionada. Le duele la rodilla, se prueba, pero va a saltar. Está todo el pueblo esperando ese salto. Kerry corre, con su único propósito en mente. Con eso claro, con su objetivo. Y finalmente, Kerry lo clava. Sí, acaba de conseguir la medalla de oro. Con el cuerpo dolorido, con la rodilla maltrecha. Pero consiguió lo que les prometió. Saltándose las lágrimas y con el cuerpo lleno de dolor. Pero Kerry no ganó con su cuerpo. Kerry ganó con su alma. Saliendo en brazos de aquel pabellón, Kerry había conseguido lo que les había prometido a todo el pueblo americano. Había prometido a todas sus compañeras esa medalla de oro. Y lo consiguió. En ese momento, Kerry no se convirtió solo en ganadora, sino se convirtió en leyenda. Solo decirte que dentro de todos y cada uno de nosotros hay una Kerry Strug. La clave es encontrarla. Y estamos en ello. Espero que os haya gustado. Que estés con fuerza, con ganas. Aquí tienes todas nuestras redes. Por si necesitas seguirnos, Javier. Bueno, un placer. Una muy buena ponencia, Nacho. Muy interesante. Gracias. Para lanzar todo eso. ¿Sabes cómo llamamos en teatro eso que decías tú? Sí, la postura de poder. El personaje. El actor parte desde aquí. Y aquí. Aquí es donde el actor empieza ya a funcionar. Te cambia el estado. Que vaya a hacer, aunque luego vaya a hacer esto. Sí, sí, sí. Pero tiene que partir desde la actitud absoluta de energía. Imagínate el poder eso para hacer llamadas, para visitar. Es esencial, es fundamental. El personaje para quien está haciendo ventas es la actitud. Exactamente. Eso es. Bueno, pues hemos dado técnicas para que las puedan utilizar. Herramientas específicas. Para esos momentos que nos levantamos todos, que a mí me pasa, Javier, a cualquiera. Nos pasa que nos podemos levantar un poquito más bajos. Bueno, pues tenéis estrategias específicas para subir este anímico y, sobre todo, que suban los resultados, que es lo que buscamos. Así que espero que os haya gustado. Muy bien, Nacho. Pues muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.